Para los tiempos que corren, naturalmente tener esa cifra es una cifra, yo diría, bastante gratificante porque significa que hay entusiasmo, que hay interés en la ciudadanía, la gente quiere cambiar el orden de cosas, entre otros temas, la famosa ley reservada al cobre. Pero la metodología que se use para poder lograr esa amplia convocatoria es la que debemos mejorar porque todavía hay desconocimiento en muchos sectores de cómo se accede a los encuentros locales, cuál es el proceso general y el éxito que va a tener realmente esta opinión ciudadana que se va a recoger en estos meses para que la Presidenta lo traduzca en un texto. Por eso es ahora el momento en que los partidos políticos, los parlamentarios, nos involucremos en el proceso constituyente y lo mejoremos.